Bueno, esperamos que hoy Viernes Santo no vaya mejor que ayer, porque ayer estaban todas las calles cerradas. Esperamos que sigan abiertas como la abrieron hoy, gracias a Jehová. Entonces, mucho lío y necesitamos pagar lo que cogimos prestado para surtir el negocio. Mira el negocio cómo está, lleno de mercancía, míralo aquí. Ramonita Caché tiene toda la mercancía, gracias a Jehová. Cuénteme, ¿cómo está la cosa por aquí? La cosa está un poco lenta, tú sabes, porque ahora no han parado el tránsito, lo ameno, no dejan bajar los vehículos anoche. Y ayer nosotros no pudimos vender nada, todo el pecado no se nos ha quedado, tú sabes. ¿Y los precios? Los precios están cómodos, los pecajitos aquí salen de 500 pesos en adelante, totones y batatas. ¿Y qué es lo que más le piden aquí? Aquí nos piden mucho los yaniqueques, que es lo tradicional de aquí. ¿Qué precios están los yaniqueques? Los yaniqueques cuentan 50 pesos. Sí. ¿Hoy sabe más gente que mañana o mañana? No, hoy es uno de los días más grandes, tú sabes. Porque viernes, sábado, el domingo ya son pocas cosas las que quedan. Muy bien, sí. ¿Qué tiempo te tiene trabajando aquí? Yo tengo 20 años aquí en este negocio. ¿En el puesto? Sí. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es William. Me dicen Galipote. Galipote. Sí. Ya ustedes saben. Venimos a disfrutar en familia, a pasarla bien, a disfrutar del ambiente que estuve mirando en la página de turismo, la remodelación de Guayacán, es claro, hermoso. ¿Y el costo de la foto? Apenas estoy llegando, no sé cómo me voy a encontrar con esa parte, pero esperemos que bajen los precios. ¿Va a volver a la playa? Siempre, siempre. ¿Y este fin de semana? ¿Solamente va a venir hoy? Hoy, ya después de mañana, eso hay que descansar y dejarle eso a los que andan en la calle. Miguel Ángel. Yo soy de Venezuela, estoy agradecida de estar aquí. Este país nos ha tratado de maravilla, en realidad. Y me siento muy feliz de estar aquí. Vengo con mi familia, mis hijas y mi esposo que está por allá, amigos que estamos compartiendo y jugando. No sé, es la segunda vez que vengo, me ha gustado. Pero he ido a otras playas también, son buenas. Punta Cana. Loris. Bueno, gracias a él, la estamos pasando muy bien, en familia, compartiendo. Un traguito leve, porque el que está manejando no está bebiendo, que es lo bueno. Pero yo sí. ¿Cuál es la empresa? ¿Cómo salió usted la persona? Bueno, bien. ¿Asequible? ¿Está prudente? Sí. ¿Volvería a la playa? Claro, me encanta aquí. ¿Taleta Semana Santa, por lo menos? Sí, sí. ¿Sí, igual? El domingo, con las niñas ahora. ¿Cuál es el nombre? D'Ángel. Gracias. Estamos gozando, estamos, estamos gozando muy, muy bien, bacano con la familia. Estamos muy perfectos. ¿Y el hombre, seguro hoy? Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias, papá Dios. ¿Y por qué Guayacán o no hay otra playa? Aquí, aquí es que nos gusta. ¿Ahí es que nos gusta que hay esta playa? Oh, muchas cosas lindas y tranquilas. ¿Vienes solo hoy? Sí. No, yo ando con mi familia, con mi esposa, mis hijos, mira dónde vienen ahí. ¿Y cuál es su nombre? Orlando Sánchez Reyes. ¿Le ha pasado bien, Orlando? Sí, yo la estoy pasando feliz de la vida. Feliz, perfecto. Gracias, papá. Gracias, papá.